Muy buenas a todos desde HavnubisGamer, de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos en Jetpack, cargamento, en cargo, en Bespin chicos, así que se confirma que sí que está en el multijugador, en principio se había dicho que no estaba en el multijugador, no se puede subir arriba, tío, que rabia, como en el anterior Battlefront, en principio se había dicho que no iba a estar en el multijugador, pero parece ser que sí chicos, así que... Mátalo, mátalo Vamos, 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 vamos Vale, pues vamos a ver que tal se da en este mapa, porque me acuerdo que en el... ¡No! Primera a tomar por culo Iba a decir justo eso, digo, porque me acuerdo que en el Battlefront 1, recuerdo que con el Jetpack de vez en cuando me caía Y justo, ¿no? Y justo lo digo y justo caigo Es mío, es mío, es mío ¿A dónde hay que entregarlo tú? Aquí No me jodas tú, que me caigo otra vez, no me lo puedo creer, tío Me he tragado Me he vuelto a caer, tío Pero que tienes más de potencia este Jetpack ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Battlefront? ¿Por qué? 10 horas esperando para que se cargue la partida y yo no me matas dos veces Bueno, chicos, si ya no me presentes, no me presento yo Bueno, chicos, hasta que habichu con nosotros Si es que no podía faltar embles, mi hijo Guau, es que el Jetpack es mucho más potente que el del otro Battlefront 2, si lo comparas ahora con este mapa Pero aún así no llegas arriba de los edificios, cuida Pero aún así no llegas tú No me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer Y me matan, tío, qué rabia ¿Pero qué me está pasando en esta partida? Dios mío, Dios mío Llego, 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 llego Se ha caído un compañero, tú Buah, casi me vuelvo a caer Pues para, no sé por dónde tengo que ir Para acá, para acá, para acá ¿No? Ah, no, eso es que, no sé No, no, eso es el Entrega allí, tú, entrega allí Compañero, lo pone ahí, entrega Uy, uy, que me caigo, ¿no? Voy para allá, voy para allá Yo no sé dónde estoy, tío Buah, qué suerte he tenido A ver Llego, ¿no? Ya de esa hora Uh Casi me ha matado Ah, me ha matado justo en nuestro punto, tío Había dos Cógelo, Edu Cógelo Cójalo Muy bien, muy bien Sí, señor Sí, señor Vaya, y me mataron Bueno, bueno Entrega un paquete Bien, 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 bien A ver si he remontado su poca partida porque empieza como el ojete, tío Caíndo más tu vez enseguida, ¿sabes? Tienes que calcular bien, eh, la caída Pero a que este jetpack llega como más lejos, tío Es muy raro, tío O sea, lo estoy diciendo comparado con el Battlefront 1, ¿vale? Porque como obviamente este juego estaba en el Battlefront 1 Y yo me acuerdo que de vez en cuando saltaba desde algún punto exacto Y llegaba justo a donde quería, pero aquí, pues no Parece que tiene más potencia O que han bajado Vaya Vaya cohetazo, nego mío O que han bajado a lo mejor Toma, tú A que llego desde aquí ¡Ay, mierda! Me he caído ¡Ay, qué putada, tío! ¡Ah, que tenía yo el cargamento, tú! ¿Y te has caído? No, que pensaba que cuando lo matas a un enemigo y lo recoges Como que se va automáticamente al sitio, ¿sabes? Pero no No, no, no Lo llevas ya, directo ¿Y qué tengo que hacer? ¿Esconderme todo el rato, qué? No, ir a entregarlo, tío Pero si es el de los... El nuestro Claro, pues eso Ir a entregarlo También hay que entregar el nuestro O sea, aquí solo hay una mochila, por así decirlo No es como en el base Pero no Ya Es como El otro de mochila, tío Sí, sí, sí Me he rayado, tío Que me he rayado Que pensaba que era que lo cogía, ¿sabes? Y que se iba automáticamente a donde se fuese, ¿sabes? Bueno, chicos Pues victoria Así, tranquilamente Me parece que hay vuelta, ¿no? Si no me equivoco Pues espero que sí Son cinco minutos Si hay vuelta... Oh, ahí estoy quinto Madre mía Si hay vuelta la vamos a dejar Que seguramente la haya, chicos Así que ahora nos vemos Vale, chicos Pues aquí estamos No había vuelta en Bespin Así que toca en Tatooine Tatooine Pero bueno Vamos a hacer la vuelta Porque como es con los imperiales Pues nada Lo utilizamos como si fuese la vuelta Y ya está Que llego De track, te da, ¿sabes? Tienes uno de track Vale, bien Vamos Vamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Entregado Han matado Pero lo he entregado Por el imperio He muerto por el imperio ¿Dónde está? Por ahí ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ahí va! Vaya mis asco ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, que lo entrega! ¡Ay, que lo entrega! Corran ¡Bua! ¿Te has cargado? Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo Madre mía, compañero ¡Madre mía, compañero! ¡No hablo! ¡No hablo! ¡Solo vuelo! ¡No! ¡No! Estaba tan concentrado tú Que no estaba hablando nada Tío No, tío Eso es una muerte Estaba matando al costal de la carga La han matado, la han matado Vale, está muerto ¿Dónde se la carga, tú? ¿Ha vuelto, no? Por aquí, por aquí ¿Dónde está? ¿Puedes sentir lejos se ha ido, tú? ¿Ya, tío? ¿Cómo se ha ido tan lejos? Vamos a hacer un poco el caos, tú En su base ¡La tengo! ¡Corre, te cubro, te cubro! ¡Corran! Por aquí, ¿no? Creo que sí ¡Corran! ¡Ay, qué putada, tío! Llego, llego, llego ¡Qué difícil! ¡Ah, lo he dejado ahí! ¡Me cago en Dios! ¡Qué putada! Ya estaba dentro, tío ¡Toma! ¡Qué le ha dado! ¡Desde Cuenca, tú! ¡Te has dejado en toda la esquina, tú! ¡Plantado! ¡Que le he matado desde a tomar por culo, tú! ¡Con el bazooka! ¡He dicho, venga! Voy a disparar como un metro por delante de él, ¿sabes? ¡Y ahora! ¡Es que cómo calcula, madre mía! ¡Madre mía! ¡Si es que yo soy! ¡Ha entregado, ¿no? ¡Pues no sé! Bueno, sí, porque ahora llevamos dos Vale, bien, 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 bien ¡Tú, estamos todos en la base de los enemigos, tío! Voy a por la carga, yo ¡Buah, que le han cogido, eh! ¡Estamos jodidos! ¡Ves tú, que están al lado! ¡Sí, sí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ay, que me he quedado... ¡Me he quedado atascado! ¡Corre, Edu! ¡No, la han entregado, ¿no? ¿No? ¡No! ¡Cuidado que por aquí hay un pavo cerca, eh! Vale, está muerto nuestro compañero Vale, bien Vale, bien Está muerto, está muerto Lo tengo, lo tengo a la carga Vale Vale, me voy ¡Madre mía! ¡Compañero, madre mía! ¡Jabichu! ¡Jabichu, me he quedado 17 de vida! ¡Me he quedado! ¡Ay, muerto! Estaba en la otra punta ya, justo ¡Ah, por Dios! ¡Ya, se habría hecho una de fine ball! Cuando lo ves tan cerca es cuanto más jode, eh ¡Ya ves! ¡Ay, va! ¡Me he matado! ¡Oh, Dios! ¡Nos ha matado a dos con un bazooka, tú! A dos a la vez ¡Ay, por Dios! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Pues, pues sí, me mato! ¡Tú! ¡Joder! ¡Cañao! ¡Me cago en su puta vida, tío! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Lo has matado! ¡No, pero la ha puesto! ¡La ha metido, tío! ¡Pero la ha entregado! ¡Cañao la puta! ¡Puesto! ¡Vale, bien! ¡Me queda aquí un poco en plan rollo defensa, tú! ¡Va, voy a por la carga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, tú! ¡Que me quedas cao! ¡No, tío! ¡Qué putada! ¡La han cogido, la han cogido! ¡Y me pillan! ¡Fatal! ¡Van payados! ¡Toma, la he matado! ¡No, tío, no! ¡Ah, Dios! ¡Madre mía! Tú, al final va a durar 10 horas la partida, ¿sabes? ¡Ahora nos van a empatar! ¡Nos van a empatar! ¡No me jodas tú! ¡No te quedas enganchado aquí retrasado de mierda! ¡Me he matado, me he matado! ¡Me voy! ¡Vale, vale, vale, bien, bien! ¡Corre, corre! ¡Que me voy a matar que te estaba siguiendo! ¡Vete por los tejados mejor, eh! ¡Viene uno! ¡Va uno de frente! ¡Va uno de frente! ¡Ah! ¡Me he matado! ¡Me he atascado, tío! ¡Me he atascado, tío! ¡Me he atascado de la puerta! ¡Me he atascado, tío, antes! ¡Qué putada! ¡Me he matado! ¡Vamos, que nos empatan! ¡Me he atascado, tío! ¡No, tío! ¡Me estaba matando! ¡Vale! ¡Vete! ¡Vale, por dios, por aquí no se puede ir! ¡Corre, corre! ¡Que por aquí no se puede ir! ¡Por aquí! ¡No me puedo creer, tú que me he suicidado, Javichu! ¿En serio? ¡He tirado un bazocas y te has puesto delante y he muerto, tú! Justo te iba a decir, ¿quién te ha tirado un bazocas? Es que no sé por qué lo estaba viendo, porque estaba todo roto delante y digo, voy a disparar, y yo pensando, esto es un poco arriesgado porque está aquí delante, ¿sabes? ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡No me mata a nadie! ¡No me puedo creer, tío! ¡Como no lo he matado! ¡Toma, sí señor, Victoria! ¡Sí señor! Bueno chicos, pues nada, Victoria, al final ha durado 20 minutos el capítulo, porque no quería que durase solo 5, al final ha durado 20, madre mía Pues nada, lo digo hecho chicos, Victoria, espero que os haya gustado, vuelve otra vez el cargamento con jetpack, y nada, primero como... ¡Uh! No queda primero, segundo, ¡ah! ¡Qué dolor! Yo quinto, yo quinto Y nada chicos, espero que os haya gustado, si es así me ha ido a rebar el like, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!